Me han contado en la reciente columna Petro tras los pasos de Castro y de Chávez. La escribí justamente para poner de manifiesto que si bien es cierto que el Foro de San Pablo, que nace entre los años 89 a 91 del pasado siglo, tenía como propósito tamizar la experiencia del socialismo real o del comunismo para hablar ahora de socialismo del siglo XXI, porque los marxistas dejaban las armas y habían decidido, tras el derrumbe soviético, acceder al poder por la vía de los votos. Si bien es cierto que esa experiencia se da en aquella época, el traslado de ella al año 2019, cuando deciden forjar el grupo de Puebla, no implica que ni los de ayer ni los de hoy hayan cambiado su metodología. Su estrategia no solo para llegar al poder, sino para quedarse en el ejercicio del poder y destruir a las naciones en las que logran gobernar. Venezuela es quizás la experiencia hoy en día más emblemática, porque ha superado el proceso de destrucción que ha tenido lugar en la Habana. Algunos me han dicho en relación a Colombia que Petro es un hombre mucho más inteligente que lo que fue Hugo Chávez Frías en su ejercicio de poder desembozado desde Caracas, y que por ende resultaría más peligroso. Pero lo cierto es que cuando uno analiza los pasos que ya ha dado Gustavo Petro en el ejercicio de la presidencia de Colombia, uno concluye que al final simplemente la metodología no ha cambiado. Es llegar al poder, ciertamente por la vía de los votos, para acabar con la democracia desde dentro y usar el capitalismo para vaciarlo de contenido desde adentro y transformando al poder básicamente en una suerte de comunidad de sicarios que se engolosina con el ejercicio del poder y que lo hace a costa de la dignidad humana de sus propias poblaciones. Baste con que nosotros hagamos una suerte de recuento en la historia. En el año de 1959-60, Fidel Castro expresamente señaló que él no era comunista. Una vez que toma el poder, confiesa públicamente que si se hubiese declarado comunista antes de tiempo no hubiese podido simplemente bajar de la Sierra Maestra. Hugo Chávez en el año 2003, lo tengo muy presente, confiesa no ser comunista. Llegado el año 2004 y superado el referendo revocatorio en Venezuela, que se lo entrega fundamentalmente a Estados Unidos, él dice, no es que no sea comunista, es que no ha llegado el momento, hasta que en el año 2007, abiertamente propone un proyecto constitucional clonado de la experiencia constitucional comunista cubana. Pero lo cierto es que lo único que simplicó un cambio simplemente estratégico fue que en el año 1989-90-91 el diseño del Foro de San Pablo se orientaba a eso, llegar al poder por la vía de los votos, tratar de desmontar la experiencia de la democracia para quedarse en el ejercicio del poder. Pero pasados 30 años, llegado el 2019, muchos militantes de la izquierda que acompañaron a esa experiencia del socialismo del siglo XXI, decidieron llamarse progresistas para no cargar a cuestas con lo que fue el lastre que ellos mismos construyeron durante tres décadas. ¿A qué me refiero? Ahí está el último ejemplo de Venezuela, no el de Odebrecht, que ya comienza a pasar a la memoria de la historia, ni el caso de la condena a la señora Kirchner Argentina. Es la pérdida reciente en Venezuela de 21 mil millones de dólares de la industria petrolera a manos de los mismos actores del gobierno. Para lo cual, en una forma de diluir esta circunstancia, se buscan a 44 chivos expiatorios, entre ellos jueces, funcionarios subalternos, para encarcelarlos sin que aparezcan realmente las cabezas, los verdaderos responsables que se encuentran en el Palacio de Miraflores. Por eso es que algunos dicen, no, yo no soy socialista del siglo XXI, yo lo que soy es progresista. Pero ¿en dónde está la estrategia? Lo que sí es inconmovible. Al llegar al poder estos nuevos autoritarismos, los llama bien Osvaldo Hurtado de Ecuador, las dictaduras del siglo XXI, no confrontan ni arremeten contra los partidos políticos. No confrontan ni arremeten contra los líderes políticos históricos. ¿Contra quién arremeten? En primer lugar, contra los medios de comunicación social y los editores, para descalificarlos, descalificar a los comunicadores sociales, a los periodistas, llamándolos simplemente asalariados de editores oligarcas, para al final poderle poner mano y control a lo que ellos saben que es el verdadero artificio de poder en el siglo XXI, el control comunicacional, el control de la prensa y de las redes. Por eso allí se concentra la primera actuación. La segunda actuación es ponerle la mano a la administración de justicia. Así como el señor Maduro dice estamos investigando el latrocinio en el que ellos son directamente responsables, el señor Petro en Colombia dice estoy autorizando para que se investiguen los señalamientos de corrupción dirigidos a mi hijo y a mi hermano, pero acto seguido arremete contra la Corte Suprema de Justicia contra el Fiscal General de la Nación para justamente tratar de doblegarlos. Entonces, el someter a la justicia es uno de los mecanismos o medios inmediatos para la realización de este proyecto dictatorial desembozado, neomarxista, que ha venido trasegando en toda América Latina. ¿Por qué razón? Porque se trata justamente de que los jueces digan aquello que no dice la ley sin necesidad de cambiar las constituciones, sin necesidad de cambiar las leyes, simplemente se aplican las leyes de acuerdo a la medida de la persona que está siendo investigada o está siendo señalada. Si es amigo del gobierno, la ley dice una cosa, así no lo diga. Si es enemigo del gobierno y de estos autócratas, la ley dirá aquello que no dice la ley justamente para condenarlo. La metodología no ha cambiado. Y lo otro, hablar de la justicia en la repartición de la tierra, en un ejercicio de vigilancia que realizan y despliegan fundamentalmente estos grupos parapopulares o paramilitares o parapoliciales que nacen en Venezuela con el nombre de círculos bolivarianos y a los cuales progresivamente estos autoritarismos les van trasladando el monopolio de poder para que no quede más en manos ni de la fuerza armada ni de la policía. Vale decir, diluyen el control del poder punitivo para que no tenga efectividad desde los mandos institucionales. Y lo último, lo dijo Chávez el 4 de febrero del año 1999 cuando asume el poder. Él dice, ¿y quién ha dicho que una persona que roba es un delincuente? El que roba es porque tiene necesidad. Bueno, el señor Petro ha dicho de Colombia que tiene en mente poder reformar el código penal porque eliminando una serie de delitos que no deben ser considerados delitos, bajarán los índices delictivos y justamente podrán desalojar las cárceles quienes hasta este momento han sido delincuentes y han sido condenados por la administración de justicia. En esa estamos, así que no hay nada nuevo bajo el sol con el gobierno de Gustavo Petro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!